Bienvenidos, buenas noches, estamos listos ya para empezar el programa del día de hoy Buenas, 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 buenas Póngase pila mi querida producción, arránquelo de inmediato Ahora Regrese, regrese, que me falta la canción, pues me hace quedar mal No ve que uno oye, entra con alegría ¿Dónde está la canción? ¿Dónde está la canción? Está mal Y ahora sí Y ahora sí, ponga la canción O sea que me hacienda, eres pobre ¡Swas! ¿Qué te dedica? ¡Eba Pito! Queridos pijuelines, hola ¿Cómo están? Ya llegó la información Vamos hablando claro con Nelson Salazar Si deseas informarte y divertirte a la vez Satirico Vamos hablando claro con Nelson Salazar Te informo y me divierto a la vez Bienvenidos pijuelines, ya está aquí la información Hablando claro con Nelson Salazar ¡Hasta la última gota de fangre! Hablando claro con Nelson Salazar ¡Hablando claro con Nelson Salazar ¡Hablando claro con Nelson Salazar! ¡Hablando claro con Nelson Salazar! ¿Será posible? ¡Bienvenido! ¡Bienvenidos, mis pilluelines! De la política nacional ecuatoriana. Gracias por siempre preferirnos, por darnos esa bonita voluntad de cada noche ingresar a sus hogares. Ya está listo el satirico, pero para mañana. Hay que grabarlo, perdón. Pero ya está, ya está elaborado, ya está. Yo sé que la producción se esmera, yo sé que ya no sabe qué ponerme a hacer la producción. Ya no más falta que de aquí a un tiempito me ponga a hacer alguna película, alguna serie, ¿quién sabe? Pilluelín, Pilluelín, las aventuras de Pilluelín. Saludos para Pedra Loms a los tiempos, mi querido Javier Landín. ¿Cómo le va, Ángelo? Desde Esmeraldas, que nos está viendo Nancy Aroca, Marisol Berremedio y también José Luis Hidalgo. Felicitaciones para usted también, mi querido hermano. No olvides de seguirnos en Facebook, Instagram, Telegram y TikTok. Ahí estamos poniendo todos los sketches. Por ahí, por ahí hay uno que otro sketch. Oiga que muy chévere la plataforma de TikTok. Me parece interesante porque viraliza muy, muy rápido y por ahí tengo algunos videos ya que llegan a 50 mil, 80 mil, 100 mil reproducciones. Bien. Bien. De manera orgánica ya mismo llegamos a los 7 mil seguidores, 8 mil y vamos aumentando, aumentando. Y también no se olviden del canal alterno, el canal secundario que de chiste en chiste ya vamos por 24 mil suscriptores, creo, 23 mil. Vea de manera orgánica. Mi querida Marcelita Online, saludos. Saliendo del COVID, dice Marcelita, Marcelita, oiga, todo el mundo, gran parte de amigos han superado el COVID por suerte y ojalá que no me dé porque no quiero paralizar. No me ha dado. Seguramente ya me dio, o sea, me reinfecté seguramente porque aquí en mi casa tuvieron el COVID. Pero afortunadamente no he tenido, no he tenido mi querida audiencia ningún resultado. En todo caso, estamos bastante activos para seguir trabajando. Stick, Angelina, saludos Piyolín desde Quito. Stick González también, gracias. Bueno. Póngame la porretada del programa del día de hoy, mi querida producción, para ver cómo vamos y qué es lo que vamos a tratar nosotros hoy en el programa. Además de siempre de invitar a nuestros amigos, bueno, a darle ese like correspondiente, ¿verdad? Una nueva rayita para la señora Viteri, una raya más al tigre o a la tigresa o a la leona, podría ser. La señora Viteri se encuentra nuevamente sumida en un conflicto con el gobierno y este conflicto ha evolucionado, ha digevolucionado, a acciones legales. El Ministerio de Educación dice, no nos vamos a quedar callados, no vamos a permitir que la alcaldesa de Guayaquil haga lo que le da la gana, que trapee con el gobierno, algo que la señora ya estaba acostumbrada. Pero es porque también, no sé si la señora Viteri tiene esta facilidad de, de como, ¿cómo es?, como intimidar tal vez. Pero de ahí falta mucho, mucho carácter de parte del gobierno. No estoy diciendo que la señora Viteri está haciendo mal, por si acaso. Sí creo que se contradicen muchas cosas. Como por ejemplo, rapidito, rapidito armó una polémica o se armó una polémica. Todo el mundo está hablando de, oh, la alcaldesa, la heroína de Guayaquil que acaba de enfrentar al gobierno porque quieren llegar, llevar a los niños a las escuelas. Y ya se olvidaron del asesinato en Las Peñas, que causó bastante alarma, mis queridos amigos. ¿Ya se olvidaron? Vea. Entonces, póngase pila con todo eso. Y por otra parte, una cosa bastante increíble acerca del ministro de Defensa. Estos ministros que no dan la cara, impresionante. Es increíble como cuando estaban en la oposición salían todos los días, saludos a Alexandra Pozo, gracias, Ricardo Fares también. Todos los días salían estos personajes de oposición a reclamar, a criticar y a decir que esto estaba haciendo mal determinado gobierno y que deberían hacer esto de acá. Ahora que tienen el poder, no quieren dar la cara y recién asoman ministros como el señor, que no es nuevo en la política por si acaso, el señor ministro de Defensa, que se me fue el nombre, pero ya lo vamos a poner, ya lo vamos a decir. Lo impresionante de esto, mis queridos amigos, lo impresionante de esto, es que el señor ministro de Defensa ha mencionado y ha dicho que todo está controlado. ¿Cuál es el problema? ¿Qué están hablando? ¿Dónde está la delincuencia que no la ve? El señor, la versión 2.0 de Borrero. No te rías, Pivelín, porque por ese camino vas. No te rías. ¿Qué delincuencia, dice el señor? ¿De qué delincuencia me están hablando? Todo está controlado, el ministro de Defensa. Lo vamos a compartir con ustedes en el programa de hoy, obviamente, más adelante. No se olviden, amigos, de dejarnos ese hermoso like. Saludos a Juan Pañora, Raquel Toapanta, Alejandro Guerra. Ahora, apareció el sonidista Hernández, dice, vaya, todos inútiles. Dice, Hernández, Hernández. Ese, ese, me estaba olvidando. Hernández. El apellido de él, el señor Hernández, que es el ministro de Defensa. Vean para, miren, yo antes me sabía los nombres de los ministros porque siempre se los nombraba. Ahora no se los nombra. Ay, es que el Guillermo, con mucho orgullo, dice que en su gobierno, en ocho meses, no hay un solo acto de corrupción. Ay, sacando pecho el presidente de la república. ¿Será posible? En mi gobierno no hay un solo acto de corrupción. O sea, se olvidaron del tema de los narcos generales, se olvidaron de las visas retiradas, se olvidaron, ¿cuál era otro asunto? De los Pandora Papers, se olvidaron de algunas cosillas, se olvidaron del funcionario que falsificó un documento, y miren cómo lo tapan, miren cómo lo tapan. Se olvidaron de la corrupción de las cárceles, ya, ay, será posible. Yo, mi gobierno, mío, 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 jamás. Claro, pues, no están haciendo nada. Lo dijo un ex ministro de Salud. Muchas autoridades no quieren firmar para que luego no los estén denunciando. Claro, no hay alborotos de funcionarios, que sí la ha sabido, pero se quiere lavar las manos, porque no hacen nada. Y ya, como les dije yo en la tarde, mis queridos amigos, ¿cuál es el hombre o la mujer que nunca comete errores en la vida? ¿Cuál es esa? ¿Y cuál es ese? El que nunca hace nada. Gente, si usted no va a hacer nada, obvio que nunca se va a equivocar. ¿Ok? María Mercedes, ¿cómo le va a Juan Marcelo? Así es, el mayor escándalo hasta ahora, Pandora Papers. En mi gobierno no hay un solo acto de corrupción. ¡Jeje! ¡Uh! ¡Pillo! Que se hagan los locos es otra cosa. Muy bien, pero antes, como ya saben, mis queridos amigos, vamos con otras noticias para que ustedes sepan qué es lo que ha ocurrido. El presidente de la República está totalmente equivocado, ¿no? Porque tal vez tiene una percepción de lo que es corrupción. Pero permítame decirle algo, señor presidente de la República. No destinar los recursos, hacer que se pierdan los recursos, corchar los recursos para ponerlos en una bolsita y que internacionalmente digan que el país está hermosísimamente aceptado. También es corrupción, permitir que los trabajadores de la salud no tengan un trabajo digno, no aprobarles los beneficios que supuestamente su antecesor había prometido y ya no le quiso cumplir. Todo eso también es corrupción, señor presidente. Claro, sino que están acostumbrados a que sea algún escándalo. Y como el escándalo generalmente viene de parte de los denunciólogos y como hoy los denunciólogos están con ellos, son parte de la gallada, entonces no pasa nada. Vamos con información, en vivo y en directo. Esto, señor presidente, vea, por si acaso, esto también es perjudicial. ¿Qué pasa con los trabajadores de la salud, mis queridos amigos? Escuchen este dato, ojalá que el gobierno lo pueda escuchar. Hay preocupación en el personal de salud. ¿Por qué? ¿Por qué preocupación? Por lo obvio, mis queridos amigos. Porque el avance del coronavirus, porque las pocas facilidades que tienen, porque trabajan en ambientes desvalorados. ¿Cómo es posible, cómo es posible que ni siquiera estén subcentros funcionando con el adecuado aire acondicionado? No para los, a ver, perdónenme lo que voy a decir, porque tampoco es que los médicos y trabajadores son animales. Por ellos, por los trabajadores, por los médicos y por los pacientes, pues. Por los administrativos, hermano, en la costa, lo menos. Ahora, en este clima, es un crimen de Estado tener a funcionarios públicos. Peor, yo hablando por todos, pero peor a los funcionarios públicos de la salud, a médicos que tienen que atender en unas covachitas de dos por dos, sin aire acondicionado. Oiga, eso es inhumano para el médico, para el trabajador y para el usuario, pues. Por eso es que la gente dice, no, pero hermano, yo para qué me voy a ir a ese hospital. Estamos regresando de esa época donde la gente no quería ni ver al hospital porque te ibas a morir. Y, por supuesto, esto afecta, aparte de esta situación, está lo del virus, infecciones. Están cayendo muchos médicos, enfermeras, auxiliares. El colegio de médicos ha calculado que un 30% de profesionales solamente de esta provincia, de la provincia del Guaya, si no me equivoco, está afectado en su salud. Incluso hay servicios que están cerrados porque la mayoría del personal está enfermo. Y eso aquí en mi ciudad lo pudimos palpar, lo pudimos palpar. Un subcentro que obviamente básicamente estaba cerrado porque casi la mayoría de los trabajadores cayeron infectados. Y obviamente esto preocupa, ¿no? Pone como ejemplo el cierre temporal del área de traumatología del hospital Guayaquil, por ejemplo. Porque sus servidores de traumatología, miren, un área delicada, tuvo que cerrarse. Porque sus servidores tienen permiso médico. Muchos nos llaman con temor pidiendo la reserva porque son vulnerables por otras enfermedades crónicas. En el área de traumatología. Obvio, la salud mental ha sido otra de las afecciones. Una investigación de la Organización Panamericana de la Salud recopila cómo con 14.500 entrevistas a personal sanitario de la región ha revelado que unos 3.190 tuvieron síntomas depresivos en el inicio de la pandemia. Y estos problemas y estos cuadros de ansiedades y de ansiedad, que es una vaina horrible, hemos pasado, por supuesto que sí. ¿Quién ha pasado por esa sensación? Usted, mi querido pelado sopletín, tranquilo que ya te va a llegar, ¿no? El pelado que está pensando en cómo pasar el Free Fire, el, ¿cómo se llama? El Furfan, el Fortnite. Tranquilo que ya te va a llegar. Es horrible la sensación esta de la frustración y el problema de los síntomas que se reflejan con estos asuntos de la salud mental, ¿no? Entonces, esto es un cuadro de estrés, de ansiedad que no se lo ha tocado mucho, ¿no? Y que incluso ha derivado hasta en acciones suicidas. No solamente el personal médico, sino también a cualquier persona innatural. En el hospital Pablo Arturo Suárez, por ejemplo, trabajan 1.142 personas. María Alexandra Ceballos, responsable de la unidad de seguridad, recuerda que las encuestas revelaron que un 30% fue afectado psicológicamente por todo lo que se vivió en el hospital por el tema de la pandemia. Así que el llamado de atención, mis queridos amigos, de parte del Colegio de Médicos, a tener más atención al paciente, por supuesto. Creo que ese es el mandato de quienes han estudiado medicina. Pero también un poco escuchar y pararle zona y bola al personal, al médico, a quien está ahí al frente. No son robots, son seres humanos. Y en muchos casos han terminado con muchas afecciones. Ahí está. Pilas con ese dato. Interesante. Dice acá, lectura editorial, dice, no seas cargoso con la producción. ¿Por qué lo borras, ñaño? No lo borres. Nubia, saludos. Saludos a Nubia, gracias. Leonardo Granizo, ¿cómo estás, mi querido hermano? No olviden de apoyarnos con el superchat. Siempre es importante mantener eso porque nos ayuda. Sigamos con más datos interesantes. Vean este. Dato interesantísimo. Elíes. Elíes, mis queridos amigos, quienes están escuchando el noticiero. Elíes se está convirtiendo, a ver, esperemos porque está demorado, en un nudo crítico para el Fondo Monetario Internacional. El tío FMI está preocupado. Está que no cuadra. Está que se hace ocho. Y el FMI, el tío Metiche, ese tío que llega a la casa, que te regala un billete de 20 dólares, y que porque te regala un billete de 20 dólares, te dice a ti, al pelado sopletín, baile, mijito. Baile, mijito. Eso. Y el pelado sopletín, por ganarse esos 20 dólares, ahí está. Ahí está. Baila que baila el muchacho. Mamita, ya no quiero. Mijito, es el tío FMI. No me haga quedar mal, papito. Demuéstrele que usted baila. Ya, mamita. Ya, mamita. Pero es vergonzoso, mamita. Es vergonzoso. Mijito, es el tío. Hágale caso. Es el tío. Y el tío FMI. Eso, mijito. Eso. Baile, mijito. Eso. Baile, mijito. ¿A cuántos no les ha pasado? Yo creo que a nadie, solo a mí. O típico. Cuéntese un cacho, mijito. Cuéntese un cacho. Que cante. Que cante. Madre que soy. Yo me acuerdo que tenía una... Una familiar. Un familiar que, como toda madre, ¿no? Yo tocaba guitarra, pero yo tocó dos, re, mi, fa, sol, ¿no? Y mi mamá, ay, mijito, va a ser un gran cantante. Y no faltaba el familiar. Que cante. Que cante. Y yo decía, ¿qué señora que cree? Que soy mono. O sea, sí, soy costeño. Lo reconozco. ¿Pero qué le pasa? ¿Qué piensa? ¿Que soy mono o qué? Y ahí estaba yo. Cantando. Me acuerdo la única canción que me supe, la de... Ese luna que tiene cielito lindo junto a la boca. Nelson, concéntrate, por Dios, concéntrate. Ok, ¿qué pasa con el tío FMI y el IES? Errores de registros en las cuentas financieras del IES descuadran las metas acordadas con el FMI. Aún no hay una fecha para la cuarta revisión del acuerdo, pero el papito FMI o el tío FMI, el metiche tío FMI, está preocupado porque no cuadran ciertas cifras de las metas acordadas. Las cifras del IES no cuadran y eso dilata la cuarta revisión del acuerdo del FMI que firmó el Ecuador con ellos. Un equipo técnico del FMI debía visitar el país para examinar las metas del acuerdo del 15 de diciembre, pero se aplazó y todavía no hay fecha para la revisión. Es como que le dice, vamos a ir, cuadren eso bien, hagan que todo funcione, ya viene el papito, ya viene el tío FMI, baje el pantalón Guillermín, baje Guillermín, eso será posible, baje que es el tío FMI o el papito o como quiera llamarlo, baje carajo. Mientras eso no ocurra, Ecuador no recibirá los 700 millones que Guillermito pone en una olla y hace vaporizaciones. 700 millones de dólares que todavía no van a venir porque el FMI necesita que el país cuadre ciertas cifras en el IES. Según fuentes del gobierno, en los diálogos mantenidos entre el FMI y el Ministerio de Finanzas, se han detectado errores de registro de algunas cuentas del IES. Una de las metas acordadas es un déficit global de 2.422 millones al cierre del año 2021, pero los descuadres en el registro y la consolidación de las cuentas financieras de los fondos administrados por el IES impiden llegar a esa meta. Entonces, Chico Malo, Guillermito Malo, no está cumpliendo con el FMI. Ese déficit que produce, el déficit se produce cuando los ingresos no son suficientes para cubrir los gastos. La meta del déficit global acordada con el FMI contempla los resultados del presupuesto general del Estado, los gobiernos locales, las empresas públicas y los institutos de seguridad social, como el IES. Un ejemplo del descuadre de cifras del IES es el monto de pago de salarios, que el Ministerio de Finanzas registra como 82 millones en el 2021, según un informe de cartera de Estado que se pudo conocer. Pero en realidad, el gasto de la nómina es de 216 millones. Es decir, al TIO FMI todavía le sigue dando urticaria que el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social tenga una nómina alta en sueldos de trabajadores. En pocas palabras, el FMI le dice, le está diciendo a Guillermín, chao Guillermo, mucha gente, mucha gente tener que sacar personal. Mucha plata. Plata gastar en médicos, no. Plata gastar en medicina, no. Plata guardar para papito FMI. ¿Ok, Guillermín? ¿Será por...? ¿Ok, Guillermín? Hacer caso, porque si no ya sabes... Si no ya sabes lo que hacemos. Venimos y te ejecutamos. Te decimos, oh my God, date la vuelta. Back, get back. Y yo coger dedito finger. ¡Jijijijijí! ¡Jijijijí! 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 ¡Jijijijijijijijij! Como nos gusta a nosotros también. ¡Oh yeah! ¡Oh yeah! Y así vamos por el mundo. Vamos a ver qué pasa con el FMI y con el IS. Ahí están, mis queridos amigos. Lamentable. Lamentable. ¡Jijijijijiji! 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 ¡Ay, este pillo lindo! Bájale, bájale. Bájale. Está loco. Está loco. Sigamos con mi información. No olviden de dejarnos ese bonito like que nos encanta y nos gusta, mis queridos amigos, para seguir trabajando, para seguir avanzando y para seguir creciendo. ¡Oh! ¡Oh, Dios mío! ¿Qué pasa con el agüita? ¿Qué creían ustedes? ¿Que yo estaba olvidado? ¿Que estaba marginado? ¿Que estaba hecho a un costadito? No, señor. A mí eso jamás me va a pasar. Nunca he de desaparecer porque yo tengo lo que ustedes no. El agüita. La rica. Fresquecita. Agüita. Blanquecita. Yo mismo a veces le preparo. Yo mismo me ando poniendo una ollita. Ando cargando. Se hace un sol del demonio. Agarro, pongo el agüita, la pongo en el parque. Y olito hierve. Se salen las impurezas. Y luego, no me da vergüenza, agarro el agüita y me echo. A veces pasan en el parque y me dicen, viejito loco, no importa. Es el agüita que me está refrescando. Y estoy que me tiro el agua. Y el agua es rica. Dice aquí. Dice aquí. Vaya, vaya. Dice. Por acá alguien leyó. Alguien dijo, ay, pillo el lín. Ay. ¿Qué dice? Yo no he dicho nada. Ustedes que son los mal pensados que están interpretando, por si acaso. Yo no he dicho nada. A ver, ¿qué pasa con nuestro queridísimo Yaku? Producción, no se olvide. Contáctenmelo a Yaku también. Yo creo que tengo el número. Ya le pasé. Para ver si lo entrevistamos allá. A ver, las agrupaciones políticas en el Azuay están tratando de medir fuerzas, están tratando de hacer números. Y todavía tienen una gran incógnita con el tema de Yaku Pérez, principalmente en el Azuay. Hay que ser muy honestos. Yaku Pérez tuvo números muy interesantes. En el ambiente o en el tema político, el hecho de tener esos votos lo hace un candidato sumamente atractivo al señor Yaku Pérez. No le estoy diciendo guapo, por si acaso. No se me aloque y no se me acelere. Enseguidita, enseguidita se va a alocar. Estoy diciendo que es un personaje atractivo desde el punto de vista electoral porque los votos que sacó son interesantes. Y esos votos no son generalmente cosas que terminan olvidándose. No. Entonces, les hago un pequeño recuento. Las elecciones, las elecciones, perdón, del 2023 son un tema de constante discusión en Cuenca y el Azuay. Aunque por ahora hay pocas certezas, los movimientos locales se perfilan como protagonistas y los nacionales se dicen dispuestos al diálogo. Esto es muy, muy importante, ya que generalmente en este tipo de elecciones, quienes terminan sacando la cara son los movimientos locales. El año preelectoral en Cuenca empieza sin un liderazgo definido, en un escenario fragmentado. Bueno, como en todo lugar, ¿no? En Quito hablábamos de 25 posibilidades. Advierte la politóloga Angelica Abad, hay un gran número de organizaciones locales que se disputan el poder con los partidos nacionales. Por ahora, nadie cierra las puertas a los acuerdos, por supuesto. El actual alcalde Pedro Palacios no ha dicho públicamente si tiene intenciones de buscar la reelección, pero parte de su gestión se ha basado en promover su flamante movimiento Nueva Generación. Pero, si no mal recuerdo, mis queridos amigos, el señor Palacios, el alcalde de Cuenca, fue uno de los peores puntuados en las últimas mediciones. No lo digo simplemente para que lo tenga en cuenta, no quiere decir que esto signifique que usted es el peor alcalde del país. No. Palacios llegó a la alcaldía de Cuenca con democracia, sí, pero enseguida se distanció, y junto a su equipo empezó a dar vida a una nueva generación, con el que espera participar por primera vez en las seccionales del 2023. Entonces, el señor Palacios ha fundado un nuevo movimiento, ¿no es verdad? Otras figuras que también tradicionales que empiezan a aparecer por el movimiento Igualdad. Este movimiento Igualdad está liderado por el ministro de Obras Públicas, Marcelo Cabrera. Miren, por ejemplo, este conflicto de interés. No sé si tenemos imagen referencial, por favor, producción. Y si no pongámosla, pongámoslo rapidito en imagen referencial, porque me parece interesante el dato de que las autoridades actualmente, por ejemplo, como el ministro, estén aprovechando su posición de ministros precisamente para apalancar una candidatura. Y ahí veíamos, por ejemplo, al señor ministro de Transporte y Obras Públicas, que es Cuencano, Azuayo, que está liderando un movimiento y que tal vez esté pensando en alguna elección, ¿no? En alguna elección popular. Desde su creación en el 2008 ha alcanzado siempre una representación importante, aunque su popularidad se apuntala con el propio Cabrera, que ahora enfrenta un reto, que ahora enfrenta el reto de relevarlo. Cabrera fue dos veces prefecto de la Azuay, dos veces alcalde y fue electo asambleísta por el Azuay. Entonces, me imagino yo que habrá que buscar o estarán buscando a alguien que lo pueda relevar. Alfredo Aguilar, presidente del movimiento, considera que Cabrera es el as de igualdad para buscar la alcaldía, aunque el actual ministro dice que es el momento de que alguien más tome la aposta. Bueno, ojalá que así sea, ¿no? Porque es impresionante. Y regresando, mis queridos amigos, al tema que les tenía acá, la WIT. Ya me imagino que el señor Jaco Pérez... Yo le aconsejo, búsquese una tortuga. Oiga, hágase una tortuga y haga la campaña con la tortuga. Oiga, gana. Acuérdese, Jaco, acuérdese lo que yo le estoy diciendo. Es más, disfrácese de tortuga ninja. Agarre una tortuga y haga una campaña hermosa, bella, como la tortuga. Una tortuguita que le vamos a alimentar con semillas orgánicas. Porque de esa manera, a través del intestino sanador y purificador de la tortuguita, por esa nalguita sagrada, saldrá la caquita. Caquita del alma. Esa caquita que sale en grajeas. Así hablamos. Así hablamos nosotros que estamos adelantados cinco mil años. Ustedes qué dicen, pepitas. No sean cholos, longos de mierda. Cholos, igualados. Grajeas. Así se habla. Uno que tiene cinco mil años de adelante. Uno agarra la grajea de la caquita sagrada. Y ahí le metemos en la boca a cada uno de ustedes. Esa grajea le va a dar la potencia y sabiduría de esta tortuga. Y con eso vamos a ganar la campaña. Vea, hagamos, yo les prometo, y le vamos a dejar para una segunda o tercera parte, y a veces le metemos en el YouTube, un tips para hacer tabaco. Escúchese bien. A usted que le gusta andar fumando tonteras, un tabaco de la caquita de la tortuga sagrada. Es una cosa maravillosa. El señor Yacu Pérez, en Cuenca, termina siendo una incógnita. Tras su aventura presidencial, Yacu rompió con Pachacútic y decidió formar su propio movimiento llamado Somos Agua. Su nombre es fuente de especulación y los líderes de otras organizaciones políticas coinciden en que su presencia o ausencia en la papeleta será determinante para los resultados. Vea, yo le estoy diciendo lo mismo, por si acaso. Más allá de que nos ríamos con Yacu, no podemos desconocer los resultados. Sobre él hay un sin sabor, tiene un discurso interesante, pero el recuerdo que dejó en los cuencanos es el de una prefectura sin prefecto, opina un analista, el señor, la señorita creo que es, Abad. Por eso Pérez mide con cuidado sus pasos. En algunas entrevistas Pérez aseguró que hay sectores que le han pedido que corra por la alcaldía de Cuenca. No lo descarto, dice el señor Yacu Pérez, no descarto absolutamente nada, pero con las bases del agüita. Es decir, yo le acepto el reto de lo que sea, pero si le toman en cuenta las bases del agüita, que somos agua. Nosotros somos una organización de agua pura. Ahora, si le vemos por acá a este, este está medio feíto, es porque es agüita igual, hay que echarle un poquito de cloro para que se purifique. Pero es que ha andado en malos pasos y hay que limpiarle. Pero nosotros vamos a hacer eso, no se vayan a asustar, nosotros todos somos agua. Habrá por ahí una aquí agua turbita, una agua negrita, otra agua amarillita, pero yo les voy a atacar cloro a toditos ustedes. No me vengan con que no, porque en el coronavirus se metieron hasta lo que sea. Yo les clarifico, pero somos agua. Yacu está todavía interesado, está indeciso, y habrá que ver si realmente se termina de decidir. Vamos a ver. Porque acuérdense que la carrera política ya empezó. Dice acá Leonidas Issa, dice acá. Leonidas Issa dice, ya me bloquearon, dice, soy de otra cuenta. Dice, ¿por qué lo bloquearon, señor Leonidas? No creo que sea Leonidas. Pero alguien que se puso el nombre de Leonidas. Saludos a Dagoberto, a Marcus, a Gabriela, Ángel Gómez, a Augusto Serrano también. Por acá que dice Piyolín, saludos desde Quito, Carlos López y todos los panas que están observando el noticiero el día de hoy. Full trabajo el día de hoy, full trabajo. Hoy, y vea, parece que nosotros, parece que es bastante tiempo, pero hoy tuvimos tres informativos. En la mañana hablamos con Leonidas Issa, en la tarde noticiero, y hoy en la noche también estamos con el noticiero. Así que usted tiene para escoger el horario y para que nadie se quede sin visualizar uno de nuestros programas. Sigamos con más noticias. Estamos en vivo y en directo, ¿ok? En vivo y en directo, señoras y señores. El mercado laboral, esa utopía, esa sensación que muchos ecuatorianos tenemos de no tener empleo, de estar buscándola, de ver la forma de salir adelante, porque lamentablemente la situación en el país no es buena. ¿Qué ocurre con las cifras en torno al mercado, al empleo? El mercado laboral se recupera, sin embargo, esta recuperación aparente de las cifras estaría siendo empañada, no empañada, sino que se estaría manipulando para creer que el mercado laboral se está ampliando, porque en realidad lo que se está haciendo es impulsar el empleo precario. Y este empleo precario es lo que da esta falsa lectura de que existe una recuperación del empleo. ¿Ya? ¿Ok? Dice acá Nelson, estamos cada vez peor. Saludos, Dina. Saludos a Jack Sparrow también. Y esto es interesante. Póngale mucho ojo a esto. Porque el gobierno nacional te dice, no, hemos recuperado el empleo, estamos creciendo, no señor. Están manipulando. Porque si bien la cifra te habla de una recuperación, también hay que decir la contraparte que es una recuperación en base al empleo precario. ¿Qué es el empleo precario? La gente que se la está buscando como pueda. La gente que llega y le dice, ñañito, mira, yo te ayudo en esto, págame lo que sea. O sea, estos subempleos, no hay un empleo adecuado. Y no puede haber un crecimiento parejo en una sociedad que no tenga políticas claras de empleo adecuado. Pero claro, el gobierno te quiere, quiere meter por todo lado el asunto del empleo inadecuado que cree que puede implementar en una economía tan débil como la nuestra. Y no puede ser así. No puede, no podría. En otras economías tal vez funciona. En este país no creo que funcione. Y se ha comprobado. Si bien el país presenta esta recuperación, la mayoría de las personas lo que tienen es un trabajo precario que contempla categorías como el subempleo, el empleo no remunerado, otro empleo no pleno y el empleo no clasificado. Es decir, todas estas aristas que tal vez el presidente o el gobierno no te lo toca o no te lo menciona porque no quiere quedar mal. Porque lo único que les interesa es decir el titular, ¿verdad? Hemos recuperado el mercado laboral. Claro, ¿cómo se está recuperando? Con más empleos. No, señor. Más empleos precarios. Más empleos inadecuados. Y en esto siempre va a haber pugnas. Porque yo sé que muchos de ustedes, no faltará alguien que diga, pero Piyelín, mil veces a que estén vagando. Mil veces a que se estén drogando. Sí, estoy de acuerdo. Y tal vez podría ser alguna alternativa. Ojalá que se escuchen. Porque tampoco es que se está cerrando el sistema laboral a no escuchar, por ejemplo, propuestas como el primer empleo o la primera oportunidad, el primer chance, qué sé yo. Porque sí, es verdad, mil veces. Pero lo que no puede es normarse para que esto se convierta en un estándar general del empleo en el Ecuador. No puede. Porque esto va a ocasionar precariedad, va a ocasionar baja calidad del empleo, porque la gente tendrá que hacer lo que hacía antes, es tener tres o cuatro trabajos y no termina haciendo nada bien. Y ojo, y aquí, cuidado, se confunden con lo que una vez alguien me escribió, indignado, y tiene el derecho a indignarse, pero está equivocado. Yo no iba a discutir con esa persona por teléfono o por redes sociales, porque no soy de los que pelean en redes sociales, porque creo que es inoficioso. Pero me decía Nelson, cuando una persona tenga tres o cuatro trabajos, ahí tendrá derecho a reclamar. Y esa persona está equivocada, porque una cosa es tener tres o cuatro trabajos, y otra cosa es tener tres o cuatro inversiones. Y tal vez esta persona, claro, esta persona, su trabajo es inspeccionar sus inversiones. Y de pronto tiene, no sé, el trabajo de asesoría, pero a la vez tiene un restaurante que con un ahorro se lo puso, y a la vez se invirtió con un familiar en una peluquería. Eso es diferente. Eso es diferente a la mano de obra que tiene que salir de dar clases, que antes pasaba, a correr a manejar un taxi, que muchos lo hacen, y lo hicimos en algún momento, yo también lo hacía, para completar el billete. Eso es perjudicial, porque terminamos en una sociedad donde las cosas se hacen a medias. O las cosas se hacen buscando el billullo. Muy aparte, y esto es el tema donde se confunden muchas personas, es muy aparte a que un emprendedor o una persona tenga este ímpetu de invertir. Eso es otra cosa, de generar ideas. Ay, dices que la gente es vaga. Yo, sentado, genero tres o cuatro empleos, genero liderazgo, a ver, te felicito, te felicito. Pero no es la realidad. Y para generar eso necesitas un trabajador. ¿Y qué quieres? Un trabajador que te diga, ya, 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 pero aquí nomás porque voy acá. Y al otro, ya, 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 pero ya me regreso. Las cifras, mis queridos amigos, del empleo no son alentadoras porque lo que se está generando en el país, obviamente por las políticas que aún no llegan, eso tendrá otro debate, también no es menos cierto la desgracia con el coronavirus que ha afectado a todo el mundo, ¿verdad? Muy bien. Vamos por 533 likes. No olviden, mis queridos amigos, de regalarnos muchos más y también de apoyarnos con el superchat. Si usted está viendo el noticiero en diferido, póngase pila y utilice el botón gracias, que está aquí abajo en YouTube. Si está viendo en YouTube, hay dos cuentas de banco donde la gente también nos envía cualquier aporte económico que es súper necesario. Haga feliz, haga feliz a un miembro de la producción. Dice, ¿se puede putear en el chat? Quiero desahogarme con el presidente. No, no tortas la libertad. No puedes porque YouTube te censura. Y todo está bien. Yo, ojo, no es que yo soy, ay, señoras y señores reciban la bendición de San Nelson. Nelson con su espíritu sanador que ya poco más ya está a una grada de llegar al Olimpo. No, 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 no. Yo también he dicho mis cosillas cuando uno está en la casa. Pero uno tiene que comportarse como un señorito, como el señorito Guillermito. Como Lazo que dice que nunca miente. ¿Cómo va a decir usted, presidente, que nunca miente? Si en campaña lo que más hizo fue mentir. Entonces, no insulten. No insulten. Hágalo cuando esté con coraje. Ahora, tampoco es que yo paso todo el día en la puteadera, ¿no? No gusta, no gusta Dios. Pero tampoco es que no lo hacemos. También, también le entramos a la tontera. Cuando hay que entrarle, hay que entrarle. Cuando no hay que entrarle, no se puede. Porque cuando uno quiere entrar y se enfrenta con la puerta cerrada, uno se pregunta, ¿entra o no entro? Y si quiere uno entrar y no tiene la llave, y si está ya en la puerta, primero pensar, ¿es tu puerta o no es tu puerta? Como dijo Cantinflas, ¿es o no es? Bueno, sigamos. Vea. Mi futuro. ¿Qué hace Piyuelín? ¿Qué hace Piyuelín? El ministro de Defensa, el señor Hernández, se mandó unas declaraciones bien extrañas, bien raras. ¿Cómo es posible que el ministro de Defensa diga que no pasa nada? O sea, para el señor se puede estar viniendo el Ecuador abajo, puede estar ocurriendo una masacre completa, y es como aquella película de, ¿dónde está el piloto? No, ¿dónde está el policía? Que salía el man, yo me acuerdo que hice un sketch de eso, y decía, no, no pasa nada, tranquilos. Y atrás era, puf, puf, puf. Y la gente que se moría, y él, no, aquí no hay nada que ver, todo está controlado. No se preocupe. Digno gobierno, porque el señor gobernador del Guayas, cuando fue la primera masacre, salió a decir, no se preocupen, todo está controlado, todo está bien. Y estaban que se mataban adentro de la cárcel. Y ahora nos encontramos nuevamente con el señor que asoma, igual que el señor Borrero, no sé si de pronto se te apiñan para sacarse brillo en la cabeza. Ustedes se imaginan, ¿no? Oye, Borrero, ¿qué pasa, Hernández? Venga acá, tráete la franela, hermano. Usta, un ratito, loco, un ratito, me pica, ñaño, me pica. No te rías, pillolín, que ese es tu futuro. No te rías, pillolín, que allá vas. ¡Allá van! Son calvitos y gorditos. El señor ministro de Defensa ha dicho lo siguiente. Que todo esté tranquilo, que todo esté en calma, porque ellos tienen la situación bajo control. Se refirió a la seguridad nacional, tanto a la ciudadanía como al espacio aéreo. Dice Hernández que tienen todo controlado en el territorio. Se refirió al apoyo de las Fuerzas Armadas para combatir la inseguridad Hemos aumentado los efectivos Solo en cárceles hay como 500 militares A pesar de tener 2 mil personas infectadas Las Fuerzas Armadas siguen en los lugares trabajando Según Hernández, la policía tiene el mejor departamento de inteligencia Yo me imagino el trabajo de inteligencia de Cobo Don Fausto, Don Fausto Don Fausto, Don Fausto En loading Ahí, bloqueado Pero Hernández dice que la inteligencia está súper bien Agregó Agregó Permítanme, dijo él en sus palabras Para ser más específicos Y realizar una operación quirúrgica Para ir a ciertos lugares Donde los resultados pueden ser mejores En el control de armas y municiones Lo que repercutirá en la reducción de la violencia en la ciudad Un aplauso Un aplauso, un aplauso No sean malos Cabecita de huevo Está haciendo lo posible Bueno, el señor está en su mundo No sé si no le han dicho que vea un poquito las redes No es malo No es malo No es malo de vez en cuando Digo, o sea, como para enterarse Que la gente está muriendo en Guayaquil En todas partes del mundo Del Ecuador De pronto, señor Hernández Como Yo sé que Puede que no le guste Pero Salen a matar a la gente Oiga Salen a robar Los acuchillan El sicariato Pronto usted es sensible Y no quiere escuchar Pero Con todo el respeto Eso de que está controlada la situación No me la creo en lo absoluto Para nada Como tampoco me creo Como tampoco me creo Señoras y señores Este problemita Que parece sacado Como un as bajo la manga Por parte de la alcaldesa Como la oportunidad Para desviar la atención Oiga que lo logran Carajo Son expertos en la manipulación Son expertos En controlar Lo que se vaya a decir Saben Saben Ya se olvidaron De lo que pasó en las peñas Ya se olvidaron Que Entró un delincuente A un local Y mató A un ciudadano extranjero Todos se olvidaron Porque Hoy La polémica Se enmarcó En Que la alcaldesa Quiere Que no vayan a la escuela Y la señora ministra Que vayan a la escuela presencial No obligatoria Y ahora Para que vean Que la cosa va Mucho más allá El ministerio Haciendo gala De este show Y si que es un show Un show completo Yo digo Si no pasó nada Con el tema Del aeropuerto Si no ha pasado nada Con el tema De los murales Si no ha pasado nada Con nada Que le hace Creer a usted Señora ministra Me gusta que la gente Se pasa Dice Sarah Connor Ves Betty la fea No sean cargosos No sean cargosos Después se ponen Resentidos Después porque No quieren dar entrevista Pero mi querida Betty Digo Señora Brown ¿Qué le hace Pensar a usted Que ponerle Una denuncia Una acción legal Al municipio de Guayaquil ¿Qué le hace Creer a usted Que le van a hacer caso? Cosas peores No le han hecho caso Esto para la señora Viteria Es cosita La señora Viteria Ha mandado A cerrar aeropuertos Dígame usted ¿Le va a pesar A la señora Ir a cerrar Un par de colegios? Por favor Viteria No te cierra Colegios Viteria Te cierra Aeropuertos Viteria Mandó a cerrar El puente De la unidad nacional Para que los indígenas No entren Y usted me va a venir A decir Que se va A reparar O a recular O a A recapitular Para no clausurar Un colegio Señora ministra Hable serio Hable serio Pero bueno La ministra Ha mencionado Que van a El ministerio Va a Empezar Con el tema De estas acciones Legales Escuchen esto La señora María Brown Destacó Que la constitución Y el código Orgánico Territorial COOTAT Señalan claramente Las competencias Del gobierno central Y de los gobiernos Autónomos Descentralizados Y las funciones Que cada uno tiene Esto es como Más o menos Valerle a la señora Alcaldesa Precisamente Para decir Ah Están bravos Ya pues Háganse cargo De la seguridad Si eso a mí No me compete Sobre la causura De las instituciones Educativas Que fueron Efectuadas Por el municipio De Guayaquil Por haber abierto A la presencialidad Voluntaria Recordó la ministra Que el código Orgánico Integral penal Prohíbe Que las personas Ejerzan una función Que no les corresponde Sin autorización De su En su artículo 346 Que además Sanciona La paralización De servicios públicos Oiga Oiga ministra Yo le voy Está bien Lo que pasa Es que la señora ministra Se molestó O sea Como que dijo ¿Cómo viene a faltarme El respeto a mí? Oiga señora ministra Eso de Que se sanciona La paralización De servicios públicos Solamente Para hacerle acuerdo De pronto Nadie le dijo La señora Viteri Cerró un puente Ocasionó Que muchas personas Ese día No puedan trabajar Cortó La movilidad De todo Un país Porque Qué raro Que se llame Puente de la unidad nacional Digo No por gusto Se llama El puente De la unidad nacional Si No cerró El puente peatonal De la esquina De su casa No cerró El puente Que llega aquí A mi ciudad A mi charquito A mi pueblito Cerró El puente De la unidad nacional De la unidad nacional Que el artículo este También sanciona Porque paralizaba Un servicio público ¿Cuál es el servicio público? El transporte Porque la señora Bloqueó la vía Y no se pudieron transportar La vía misma La carretera Es un servicio Porque como usted Llega a su lugar de destino Usando La carretera Y no pasó nada Señora ministra ¿Y usted cree Que va a pasar ahora? Lo único que le puedo decir Es suerte La ministra informó Que a eso de las cuatro Del día De hoy Se dará Bueno ya se dio Una rueda de prensa Perdón Para anunciar Las acciones Que se tomarán Sobre el cabildo porteño Nuestro interés Siempre será Poner a los estudiantes Por delante Resaltó que este caso No se trata De una pugna política Y de poderes Sino de buscar El interés superior De los niños y niñas Que necesitan La presencialidad Y por tanto La educación Debe ser priorizada Tal cual lo establece Los organismos internacionales ¿Alguien me puede decir En qué estadio va a jugar Ecuador con Brasil? ¿Alguien me puede decir En qué estadio? Porque yo no Como ustedes saben Nosotros no somos Aquí mucho Mucho de fútbol Pero quiero decir algo Y no me quiero equivocar Entonces No sé En qué estadio Si juegan en Quito O en Guayaquil Pero digamos Que juegan en Guayaquil Ya pues vaya Señora Viteria A cerrar el estadio Ahí no va a cerrar El estadio Yo no entiendo Realmente En el Atahualpa Allá Bueno Yo no entiendo Realmente Cómo funcionan Estas cosas Se preocupan Por el coronavirus Pero el presidente Guillermo Lazo Ya está anunciando Que va a abrir Para que el partido Se juegue Con Con personas Y luego Que está jodido El coronavirus Por eso fue que Leonidas En la mañana Leonidas Isa Nos mencionó Que Eso de Esos cambios Tampoco le suenan Muy bien Al señor Y que Cree básicamente Que el gobierno Manipula Y está manipulando La pandemia Al antojo De las autoridades En temas políticos Es decir El movimiento indígena Va a salir a marcha Se subió El coronavirus Ahora resulta Que ya como no Ya se Ya no van a salir A marcha Nadie Ahora resulta Que ya estamos bien Con el coronavirus Estamos tan bien Que ya Vayan nomás A jugar pelota No entiendo Sinceramente Yo creo que ya A estas alturas Las autoridades También están perdiendo Un poco la cabeza La señora Viteri No hace nada Por el transporte público Pero sin embargo Vio la oportunidad Para enfrentarse Con la ministra Y a mi criterio Muy personal Levantar Esta cortina De humo Que le funciona Espectacular Para su Ser comediático Es más Como a Viteri Le encanta El drama Hasta se Mandó unas imágenes No tienen audio Por si acaso Estas imágenes Las compartió La señora alcaldesa Diciéndole a la ministra Oiga señora ministra Usted quiere que Los chicos regresen A clase Y miren Como están Esos planteles Que tiene razón Por supuesto Y le dice Pero mire Como están Esos planteles No hay baterías sanitarias No hay alumbrado No hay comunidad Y así quiere Que vayan Los chicos A las clases Pero esto también Es manipulación Porque los que Estuvieron aprobados Fueron colegios Que están En condiciones Que no es obligatorio Y que Forman parte De este plan Piloto Perdón Para retornar A las clases Yo insisto En que mis Queridos amigos Esto solamente es Un show Un show mediático Para lograr Precisamente De que Las cosas Se vayan Por otro lado Y lo logran Que es lo más triste Así es Mis queridos amigos Gabrielita ¿Cómo están? Saludos para Solo Tortas Pilar Campuzano Gracias Rodrigo Ponce León Gracias a todos Por haberme aguantado El día de hoy Por supuesto A mis productores Ejecutivos Vea Cristian Alvarado Gente chévere Gente bonita Que me sigue apoyando No sé cómo Pero ahí la seguimos Muchas gracias Mis queridos amigos Y nos vemos Mañana Con más información Recuerden 3 de la tarde 9 de la noche Los martes En la mañana Los jueves En la mañana Chao chao Gia Chau